Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Nos encontramos hoy en las instalaciones de la Policía, precisamente la Policía Metropolitana, donde se está realizando el primer encuentro de redes de apoyo de comunicaciones. Pero mejor nos lo van a contar quién lo sabe, quién lo está realizando. En este momento nos encontramos con una de las personas que está en este encuentro. Y qué mejor que ella nos cuente qué se trata, qué ve, qué encuentra a manera preventiva precisamente en todo lo que se refiere a seguridad. Doña Ligia, muy bien, muchas gracias por recibirnos. Este es su micrófono. Cuénteme qué encuentra usted en este primer encuentro de las redes. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Ligia Rojas, represento a las empresas de vigilancia y seguridad privada. Soy la madrina de la red de apoyo y solidaridad ciudadana, aliados para la prevención frente a los delitos. Lo que estamos haciendo en la mañana de hoy es recibiendo una capacitación por parte de la Policía Nacional para prevenir todos los diferentes incidentes que se puedan presentar en las diferentes empresas que están aliadas e inscritas en las diferentes redes de apoyo. Nuestro trabajo como aliados para la prosperidad es ir de la mano con la Policía Nacional y colaborar mancomunadamente para que estemos siempre alertas en situaciones que coadyuven a que la Policía cumpla con su trabajo, con su deber. Lo que nosotros hacemos es informar, tener una comunicación directa con la Policía Nacional y poder minimizar los riesgos que se presentan en la ciudad de Tunja. Tunja está considerada como una de las ciudades menos con problemas de las ciudades más tranquilas, pero aún así ha llegado mucha población. Hemos visto que nuestra ciudad ha crecido año tras año y se trata de eso, de que trabajemos con la Policía Nacional de la mano y poder ayudarlos en todos los programas que ellos establecen. Bueno, esas empresas de seguridad, ¿cuántas tenemos en Tunja? En Tunja tenemos aproximadamente 47 empresas de vigilancia y seguridad privada. Casi todas, digamos que la gran mayoría vienen de Bogotá, pero trabajamos de la mano, establecen sus agencias aquí en la ciudad de Tunja para poder ofrecer los servicios de vigilancia y seguridad privada. Precisamente usted que representa a estas empresas, ¿cómo ve estos encuentros que está realizando, que inicia a realizar la Policía para todo esto, para prevenir, que es lo más importante? Bueno, la verdad nosotros estamos aliados con la Policía Nacional desde la creación de la Ley 3222 del 2002. Desde el 2002 estamos trabajando mancomunadamente con la Policía Nacional, sí. Y ahora, en los últimos años, se han unido las otras empresas en la creación de otras redes, las redes empresariales, las redes de emergencias, y nosotros siempre hemos estado de la mano. Creo que la creación de las redes de apoyo nace de la vigilancia y seguridad privada. Bueno, queremos agradecerle, doña Ligia, precisamente ese punto de vista que nos da ella a conocer tan importante. Y usted, de pronto, no lo sabía, todo el trabajo que se viene realizando para prevenir lo que es delito, precisamente aquí en la ciudad. Le agradecemos, doña Ligia. No, señor, con mucho gusto. Muchas gracias a usted. Bueno, a ustedes los invitamos para que continúen con la programación de Muy Buenas Tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!